Bienvenidos a la presentación de la segunda parte de cálculo integral de funciones reales de variables reales. En este material presentamos la integral definida. Desarrollamos algunos conceptos previos y la integral definida de Riemann. La integral definida. Conceptos previos. Anteriormente vimos el concepto de integral indefinida. Su cálculo produce como resultado una función más una constante. En esta oportunidad vamos a establecer la definición de integral definida, que a diferencia de la anterior su resultado es un número, cuya determinación involucra el cálculo de un límite particular. CAF, una función definida en un intervalo cerrado a B, cuya gráfica es la siguiente. Dividimos el intervalo cerrado a B en N subintervalos. Para ello utilizaremos N más 1 puntos del dominio de la función. El conjunto de subintervalos que obtenemos recibe el nombre de partición del intervalo cerrado a B y lo indicamos con la letra P. La longitud de cada uno de los subintervalos se calcula por diferencia. Por ejemplo, la longitud del intervalo X1 es la diferencia entre X1 menos X0. Y en general lo expresamos como se indica, el incremento del intervalo X sub K. A la longitud del intervalo más grande de la partición, la denominamos norma de la partición. La denotamos de la siguiente forma. Definamos un nuevo conjunto, el aumento de la partición. Al mismo lo vamos a indicar con T. Está formado por un conjunto de N puntos considerados cada uno de ellos en cada uno de los subintervalos de la partición. Valuemos la función en cada uno de los puntos del aumento. Formemos los siguientes productos. El valor de la función en el punto del aumento por la longitud del subintervalo al cual pertenece el punto de la partición. Realizamos la suma de los subintervalo al cual pertenece el punto de la partición. Realizamos la suma de los productos y esta, escrita en forma abreviada, la designamos con la letra S y la indicamos empleando el signo de sumatoria. Esta suma depende de la función la partición y el aumento de la partición y es conocida como la suma de Riemann de la función F asociada a la partición P. Integral definida de Riemann. Definición. Sea F una función definida de la forma como se indica a continuación. Si existe un número real límite de la suma de Riemann cuando el número de intervalos de la partición tiende a infinito, entonces dicho número L es por definición la integral definida de la función entre A y B. La anotación. Al límite de la suma de Riemann lo notamos de la siguiente manera. Si este límite existe, es decir, si existe la integral definida de la función en el intervalo cerrado A y B, decimos que la función es integrable en el intervalo cerrado AB. Elementos de la anotación en la integral definida. El signo de la integral definida. El signo de integración. Los números A y B reciben el nombre del límite inferior de integración y límite superior de integración respectivamente. El intervalo cerrado AB se denomina intervalo de integración. F es la función integrando. F de X diferencial X es el elemento de integración. Nos preguntamos, ¿existe siempre la integral definida? ¿La función es siempre integrable en un intervalo cerrado AB? La respuesta es no. No siempre una función es integrable en un intervalo cerrado AB. Veamos la condición necesaria que se debe cumplir para que exista la integral definida de la función en un intervalo cerrado AB. Si la función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces es integrable en el intervalo cerrado AB. Interpretación geométrica de la integral definida. Si la función es continua en el intervalo cerrado AB y la función es mayor o igual que cero para todo valor de la variable independiente perteneciente al intervalo cerrado AB, entonces la integral definida de la función en dicho intervalo es un número que representa el área de la región limitada superiormente por la gráfica de la función F, inferiormente por el eje de la función F, y lateralmente por las rectas X igual a A y X igual a B, como se muestra en la siguiente representación gráfica. Propiedades de la integral definida. Propiedad 1. Integral definida en un punto. Si en la integral definida los límites de integración son iguales, entonces el valor de dicha integral es nulo. Segunda propiedad. Opuesta de una integral definida. Si en la integral definida invertimos el orden de presentación de los límites de integración, entonces la integral que obtenemos es opuesta a la dada. Tercera propiedad. El nombre de la variable de integración. La variable de integración, identificada hasta ahora por X, puede ser reemplazada por cualquier otra letra, que sea función de X, ya que esto no produce modificaciones en el resultado de la integral. Cuarta propiedad. Subdivisión del intervalo de integración o propiedad aditiva de los intervalos. Si F es una función integrable en el intervalo cerrado AB y C es un valor que pertenece al intervalo abierto AB, entonces es posible expresar la integral definida de la función en el intervalo cerrado AB como una suma de dos integrales definidas, una en el intervalo cerrado AC y la otra en el intervalo cerrado CB. Quinta propiedad. El integrando es una función múltiplo constante. CAF una función integrable en el intervalo cerrado AB. Entonces, la función múltiplo constante K por F es también integrable en el intervalo cerrado AB y su resultado es como se indica. Sexta propiedad. El integrando es la suma de dos funciones. Sean F y G funciones integrables en el intervalo cerrado AB. Entonces, la función suma F más G es también integrable en dicho intervalo y su resultado es como se indica a continuación. Séptima propiedad. Conservación de las desigualdades. Sean F y G funciones integrables en el intervalo cerrado AB, tales que para ellas se cumple que la función F de X es menor o igual que G de X para todo valor de la variable independiente perteneciente al intervalo cerrado AB. Entonces, se verifica que las integrales definidas de ambas funciones en el intervalo cerrado AB conservan idéntica relación de magnitud entre sus valores. A continuación, te invitamos a leer la justificación de cada una de estas propiedades en las notas de teoría. Cálculo del área de una región plana. Primer caso. Si F y G son dos funciones continuas en el intervalo cerrado AB con F de X mayor o igual que G de X para todo valor de la variable independiente perteneciente al intervalo cerrado AB. Y R es la región plana limitada por las gráficas cartesianas de las funciones F y G y las rectas de ecuaciones X igual a A y X igual a B. Entonces, el área de la región plana es igual a la integral definida entre A y B de la función diferencia F de X menos G de X diferencial X como se indica en la expresión y su representación gráfica es como la que se presenta. Cálculo del área de región plana. Segundo caso. Sea F una función continua en el intervalo cerrado AB tal que F de X es menor o igual que 0 para todo valor de X que pertenece al intervalo cerrado AB. Si R, la región plana limitada por las gráficas cartesianas de la función, el eje de abscisas y las rectas de ecuación X igual a A y X igual a B Entonces, el área de la región es igual a menos la integral definida entre A y B de la función F de X por el diferencial de X y su representación gráfica es la que se muestra. Observemos que la región se encuentra limitada superiormente por el eje de abscisa inferiormente por la gráfica de la función y lateralmente por las rectas X igual a A y X igual a B Teoremas fundamentales del cálculo que conocemos hasta ahora de la integral definida Sabemos que es un número que surge como resultado del cálculo de un límite especial Geométricamente se interpreta como el valor del área de una cierta región Es un número para cuyo cálculo es posible aplicar ciertas propiedades Aunque todavía no hemos calculado ninguna integral definida Dos teoremas nos ayudarán a lograr esta meta El primer teorema fundamental del cálculo y el segundo teorema fundamental del cálculo A continuación te invitamos a leer el primer teorema fundamental del cálculo en notas de teoría Segundo teorema fundamental del cálculo conocido como regla de Barrow Si la función integrando es continua en el intervalo cerrado AB y F es cualquier primitiva de la función integrando en dicho intervalo entonces la integral definida en el intervalo cerrado AB es igual a la función primitiva valuada en B menos la función primitiva valuada en A y su notación abreviada es como se indica Presentamos un ejemplo de regla de Barrow Calcular el valor de la siguiente integral definida Integral definida entre 0 y 1 de x al cuadrado menos 2x diferencial x Aplicamos las propiedades de la integral definida Luego aplicamos la regla de Barrow y simplificamos Particularizamos las primitivas tal cual lo indica la regla de Barrow Primero para el límite superior de integración 1 y a ello le restamos la evaluación para el límite inferior de integración 0 Resolvemos y el resultado de la integral definida aplicando regla de Barrow es igual a menos 2 tercios A continuación presentamos un ejemplo de cálculo de área de una región plana Calcular el área de la región plana limitada superiormente por la gráfica de la función de expresión analítica menos x al cuadrado más 2x más 3 inferiormente por el eje de abscisas y lateralmente por las rectas de ecuaciones x igual a 1 y x igual a 2 Presentamos la representación gráfica de la función parte de las rectas que pasan por x igual a 1 x igual a 2 y seguidamente delimitamos la región indicada en el ejercicio plana Planteamos el área de la región plana como la integral definida entre 1 y 2 de menos x cuadrado más 2x más 3 diferencial x aplicando aplicando las propiedades de integral definida obtenemos la siguiente expresión aplicamos la regla de Barrow se tienen las siguientes primitivas sobre ellas particularizamos los límites de integración realizando las operaciones y obtenemos por resultado 11 tercios este resultado nos indica que el área de la región plana limitada por la gráfica de la función el eje de abscisa y las rectas de ecuación x igual a 1 y x igual a 2 es igual a 11 tercios de esta manera concluimos el tema integral definida te invitamos a la tercera parte del material correspondiente a esta unidad de la tercera de la tercera